Antes de comenzar, que prácticamente ya hemos comenzado Solo para decirte que te suscribas al canal Y que te ves la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez de que el Maya Suba un nuevo video Popoa Vamos a tratar de dar la vuelta rápido 34, 36, vamos a ver si damos la vuelta rápido Vamos a ver si damos la vuelta, vamos a ver si damos la vuelta Perfecto, agárrate esa, agárrate esa 37, madre mía No tío, no, 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 38, 38 Rápido, rápido, rápido No, tío, no No me toques, soy famosa Rax Hola chicas y chicas ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren demasiado Super, super, mega bien Crrraax En el día de hoy ya me encuentro aquí nada más y nada menos En Call of Duty Crack Dinos Crack Call of Duty Mobile A ver Como pueden ver gente bonita, gente preciosa Debajo del titulo dice Cracks Como pueden ver debajo del titulo dice nada mas y nada menos Que en busca de los guantes de boxeo Diamante Si mi gente bonita, gente preciosa Como pueden ver este es un skin especial Una skin unica por asi decirlo de cada arma Que a su misma vez esto lo puedes conseguir completando entre comillas misiones Que por ejemplo yo ya tengo la de oro Cracks Si tu no sabes como se consigue esto Cualquier arma, cualquier skin Tienes que completar todas las skins que trae por defecto Que seria la de arena, dragón, astilla, tigre, selva y reptil Por ejemplo en la de arena, dragón y entre todas las skins que estan aqui Te dan misiones Vamos a entrar en otra herramienta Mas bien en otra arma que no tenga yo equipado Por ejemplo como esta Que lo tengo al maximo Pero creo que no tengo los camuflajes al maximo Por ejemplo en arena Mata 5 enemigos para desbloquear En dragón lo mismo Que dice mata 9 enemigos por la espalda para desbloquear En astilla mata 9 enemigos Mientras te agachas o te delizas Osea simplemente tienes que estar completando las misiones Y al completar todo te van a dar la skin del oro Tengo que matar 500 bajas Pero poder tener estos guantes A su misma vez esta arma De igual forma con su camuflaje Ya tengo la de oro Me falta conseguir la de diamante Que madre mía son 10 bajas por cada partida 150 veces Es bastante Dejen su hermoso like Y lo estaremos completando en un siguiente video Entonces Vamos a entrar en la partida Y vamos a volar Putazo ya tu sabes Vale cracks Estamos aquí preparándonos Para volar putazos Aquí tenemos Somos 5 vs 5 Vamos a jugar en el mapa Baja confirmada Pero la cagué Porque no iba yo a jugar este modo Más bien este mapa En este mapa Como es muy ampliado Tiene más posibilidades De romperme la mano De los otros oponentes En el otro mapa Que no me acuerdo su nombre Está muy pero muy chiquito Y muy encerrado Que a la cual Puedo volar putazos Completamente super rápido Entonces vamos por acá Mira madre mía Con estos guantes Mira madre mía Color oro papi Color amor Color oro Oro Que te cojo tío Ven para acá Mira vamos a subir por acá Brincamos Mira un poquito de parkour Vamos a buscar nuestra primera víctima A ver A por aquí tiene un olor así como a Un olor así como a culo Entonces yo sé que por aquí Ha de haber jugadores A ver donde está Madre mía donde está Esto es lo que le digo mi gente Es lo que odio del mapa Mira Perfecto Ah me tío me robaron la kill Es lo que les digo gente bonita Gente preciosa Que por el tema De que es un mapa Muy amplio Va a costar un huevo Encontrar oponentes Y poder volar putazos A ver vamos a por acá Por acá me marcaba un jugador Si ya por aquí está Por aquí está Vamos sigiloso Mira me cago en todo Ahora donde está Me cago en todo Tío como se mueve Mira aquí está Perfecto Una Me cago en todo Con este mapa tío No encuentra nadie Ya llevan siete víctimas Y no es posible Que yo no encuentre ni uno Mira aquí está el otro Aquí está el otro Ve para acá Perfecto Dos Aquí viene el tres Vete para acá Tres Perfecto Queremos que me porto los huevos Aquí está que yo llego A los cuarenta tío Queremos que ya se me descargo El teléfono Ya se me explotó La vejiga Ya valí madre En serio aquí Que yo encuentro lo demás Yo creo que mejor Me salgo de otro mapa Vamos Y cambiamos De mapa Transición rápida Ahora sí Mi gente bonita Gente preciosa Estamos en este mapa Kill House Que es un mapa Completamente rápido Para volar madrazos Como pueden ver Tenemos a un oponente Güete Neus Algo así No sé Cómo se llama Me imagino Que ha de ser un crack Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Un crack Un brother crack Pero no tan crack Como el Maya El crack No lo sé Le vamos a poner la madre Tenemos los guantes Bien apretaditos Mi huevito Bien amarraditos Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé Y vamos a volar Putazos Vamos a prepararnos Madre mía Pero que sexy Se ve el Maya Ahí crack Tenemos a nuestro equipo Pero realmente Lo que menos me importa Es mi equipo Lo que más me importa Es volar madrazos Vamos 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 por acá Vamos por acá Rapidín Rapidín Rapidón Rapidón Donde está Donde está Perfecto Uno Vamos por el segundo Vamos El segundo Tenemos por acá el otro Aquí está Dos Tenemos otro por acá Tres Perfecto Cuatro Cinco No al cinco no le di No le di Me cago en todo Él me dio a mí Así que con qué Ese es el más malo Yo creo que porque no tengo descargada Lo que viene diciendo Las esquinas de los oponentes Yo creo que por eso No me parecen sus esquinas Pero es algo que me vale Madre sí Y aún así Les voy a poner en su madre Ven para acá Uff Desde donde me dio tío Vámonos Perfecto Otro Ven para acá Ven para acá Ven para acá tío Y Pim pum Pim pum Vale perfecto Otro Ah lo llevas Muñecote hermoso Madre mía Con ese tío Que hasta nada más De ver su arma Me da un poquito de miedo Me exito crack A ver ven para acá Donde estás Perfecto Otro Por acá Otro por acá Bien bien Otro por acá Quién dice yo Quién dice yo Pim pum 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 Pim pum 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 Loco, en serio Para no ser tan largo el video Voy a avanzar yo solo, poco a poquito Y cuando ya esté cerca de llegar los 500 Voy a volver a grabar Una pequeña transición A mí me va a llevar una o dos horas Pero usted solo va a hacer un segundo Cracks, ahora sí Yo me encuentro aquí en las últimas Para obtener mis guantes de diamante Cracks Dale, se prepara el mapita Se preparan los oponentes Ay, Dios mío, qué guapo, qué sexy, mami Y los oponentes a la cual vamos a volar madrazos A por ahí alcancé a ver uno que otro francotirador Ahí nos puede costar un poquito Nos puede liar Obtener las 29 kills, ¿vale? Vamos a tratar de dar las 29 kills Lo más rápido posible Antes de que no lo gane Dale, primera Segundo Dale, perfecto Vamos acá Uf, madre mía Pero soy un tremendo rayo Mira Se viene el tercero Tercero, vale, perfecto Tercero Un cuarto, un cuarto Vale, vamos Vamos rápido Vamos bien, vamos bien No sé que ya me perdí la cuenta Si cuánto iba yo Bueno, ya me perdí la cuenta Cuánto iba A ver, el otro creo que se fue No, creo que está Me cago en todo ¿Cómo se mueve en eso, tío? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No recojan las fichas, por favor No recojan las fichitas Vale, ahí está el francotirador Ahí está el francotirador Ojo con el francotirador Uf No No, maña ¿Qué haces? Uf, casi la acabo ahí, eh Que me trabé un poquito, eh Que me trabé Ojo ahí Que con una mala jugadita, eh La podemos costar Nuestra vida Y nuestra kills Vale, tenemos que hacer Lo más rápido posible Antes que los otros compañeros Mira, este francotirador Ha tomado por culo Antes que los compañeros Nos quita la kills, vale ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, ve para acá Otro por acá Tenemos otro por acá Rápido Tenemos que hacer 29 Corriendo, corriendo, corriendo Lo más rápido posible Quítate, quítate, quítate Quítate, por favor Quítate Si no vas a hacer nada Si no vas a hacer nada Por favor, quítate Vamos por acá Mira, ya te llevo unos Cuatro por acá Mira Vale, perfecto Uno nada más Dale, dos Otro dos más por acá Uf, se me está como Medio liando ahí Si se ve lagueado el video Gente, discúlpenme un poquito Por el término de que Le estoy dando potencia Y esto hace que Los FPS aumenten bastante Por la velocidad que llevo Madre mía Es que yo soy flash Pues gente, yo soy flash Vale, no llevo otro más Vale, perfecto Mira, por aquí Vime, gente Otro por acá Otro por acá Otro por acá No, aquí ya se me fue Ven por acá Niño Ven por acá Perfecto Nos ponemos nuestra protección aquí Para estar un poquito mamadísimos Y no liarla Otro más Vamos por otro Vamos por otro Ya, tío No sé si se le dio ese No sé si lo contó No, yo creo que no le contó Vamos por acá Otro por acá Tío, madre mía Madre mía Con las partidas que nos estamos aventando No creo que hice Ya, falta poquito 39 Falta una kills Listo Me cago en todo, mi gente Ya no hice las 29 Creo que no hice 29 Vamos a ver cuántas kills hice Vamos a ver Ok No, no creo que hice muchas kills Porque creo que este compañero Se lo llevó todo A ver, vamos a salir rápido Para ver cuántas kills hicimos ¿Vale? Si no, acaso Gente bonita Gente preciosa Ven que el micrófono Como que se medio distorsiona O se escucha un otro ruidito ahí Disculpenme Porque como lo tengo conectado Al teléfono Y estoy agarrando Y sosteniendo el teléfono Lógicamente Tengo que moverlo rápido ¿Vale? Tengo que mover el teléfono Entonces, crack Es la distorsión Dale, 16 ¿Cuánto me falta entonces? A ver Vamos a entrar aquí Donde está esto Y madre mía 87 Crack 87 Nos falta ¿Qué? Eh... Nos falta 13 Se prepara El mapeta Killhouse Se prepara Los oponentes Los jugadores Perdón Y los oponentes También se preparan Estamos a nada De conseguir Nuestros guantes De oro Crack ¿Cuánto tiempo? Lleva aproximadamente Creo que dos días Intentando hacer esto Pero hasta ahorita Que estoy grabando ¿Por qué? Porque soy un gilipollas Y me dio floquera a grabar Dale, mira Va, mi... Primera muerte ¡Ja! Vámonos ¡Uf! Madre mía Ahora sí Voy a dar tope Voy a tope ¡Uf! Atrás tenía Dale, primero Uno, dos Perfecto Vamos con el tercero Mira, por aquí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Tres No, 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 no Me lo quitaron, me lo quitaron Tres, 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 tres ¡Ah! Vamos por acá rápido ¡Uh! Vamos, tío Vamos ¡Piii! Casi piso la mina Tres Cuidado Me libré de la mina Y el otro tonto Hace que toque la mina Me cago en todo Vamos por acá Llevo tres kills Tres kills Me faltan diez Me faltan diez No, tío Por favor, jugadores No hagan nada ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ocho, 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 ocho Siete ¡Ehh! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya lo pude! ¿Cuándo me falta? ¿En serio? ¿Me faltan cinco, no? Llevo siete Ocho, nueve Diez ¡Me faltan tres, tío! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Y! ¡Ya no puedo! ¿Cuándo me falta? ¡No! Que ya tengo los diez ¡Ah! Pero son trece, tío Sí es cierto ¡Qué idiota! Me falta Tres ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Vete! Tres Faltan dos Vamos por los dos ¡Dos! ¡No! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Ay, Dios mío! Que me estoy poniendo muy nervioso ¡Ay! Otro que ya sacó los guantes ¡Otro que ya sacó los guantes! ¡Vamos a volar putazos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, sí, 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 sí! ¡Mira! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cajo! ¡Vamos! ¡Perfecto! Tenemos completamente todo Ahora sí Vamos a ganar la partida Hay que ganar la partida Hay que ganar... Me cago en todo Pero ¿sabes qué? Lo voy a ganar a punta de putazos No voy a sacar la arma A punta de putazos, crack ¡Uf! Vamos, vamos Mira, mira Este tío quería sacar los guantes Mira, sacame esta, crack Sacame esta Tú no sirves para los guantes Tú no sirves para nada Vale, perfecto Vamos para acá Mira, aquí está otra vez Y otra vez le voy a poner los calzones Me cago en todo Sí, choqué la mina Bien sabía Lo sabía, perfecto Sabía, perfecto Que iba a ir a choqué la mina Lo sabía, lo sabía ¡Uf! Vamos para acá Tenemos que terminar Esta partida gloriosa ¿Vale? ¡Uf! Vale, tenemos un jugador aquí ¡Pam! Me cago en todo, tío Estoy muriendo mucho No me lo puedo creer No me lo puedo creer La partida se está poniendo un poquito Re... Re... Un poquito complicadita ¡Uf! Pero sin embargo La vas a ganar La vamos a ganar Yo sé que sí Yo sé que sí ¡Uf! Me quema, me quema, me quema ¡Uy! Un poquito de vida Voy a recuperar un poquito de vida Recuperar un poquito de vida Un poquito y luego seguimos ¿Vale? ¡Uf! 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 Ahora sí Seguimos ¡Vámonos rápido, 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 rápido Rápidón, rápido Rápidón, rápido ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Uu! ¡Chao! ¡Uu! Cuidado, cuidadito ahí, crack Cuidadito, cuidadito ¡Vamos! Rápido 28 de 30 28 de 30 ¡Madre mía! Ven para acá Toma por culo con tus guantes ¡A tomar por culo! ¡Ah! Vale, perfecto ¡No! Vale, perfecto Otro más Otro más Otro más que se une a la lista ¡Vale! ¡A tomar por culo! ¡Ah, tío! ¡Uf! Es que no tenía mucha vida No tenía mucha vida Esto es el problema de los guantes Es de que tienes que ir a tope Porque si no vas a tope Esto te va a reventar el culito Mira, pero ¡Uf! Tío Ese es el problema Que cuando juegas contra oponentes De armas de larga distancia Ese es el problema, tío De que te roban los pelotas Pero mira Vamos a tratar de dar la vuelta rápido 34, 36 Vamos a ver si damos la vuelta rápido Vamos a ver si damos la vuelta Vamos a ver si damos la vuelta ¡Perfecto! Agárrate ese, agárrate ese 37 ¡Madre mía! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! 38, 38 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ahí se viene! ¡Ojo! ¡Oquito! Que dice nuevo Le damos un click ¡Vamos! Tenemos nuestros guantes Y lo vamos a estrenar Lo vamos a estrenar Con unos cuatro putazos Y vamos 3, 2, 1 ¡Bless! ¡Go, my friend! ¡Suscríbete!